Ese muro, que hace aquí, ya son casas, ya son construcciones del interior del pueblo. El Museo de Teruel está realizando excavaciones en el poblado ibérico, en principio del Cabezo de San Pedro, en una nueva etapa desde hace tres años, después de haber hecho unas primeras excavaciones, hace casi 40, en el interior de uno de los torreones. Es un yacimiento de época ibérica, pensamos que se construye en torno al siglo III a.C. y tienen varias fases de ocupación dentro de cultura ibérica hasta el siglo I a.C., que son los niveles más modernos que estamos encontrando. Es espectacular, sobre todo por el sistema de fortificación que conserva, por el grado de conservación, que es excepcional, y también por la potencia de los distintos dispositivos que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. El yacimiento tiene una parte fortificada, está protegida por esta fortificación, por este sistema defensivo tan potente, que tiene como media hectárea, más o menos, de extensión. No podemos calcular el número de casas ni el número de habitantes, porque no hemos excavado en extensión todavía, pero es un núcleo relativamente potente. Y luego tiene una zona, extramuros, donde se ubican, según los datos que nosotros tenemos hasta este momento, instalaciones de carácter industrial relacionadas con la alfarería, con la forja, con distintos elementos. El año pasado localizamos también, en esta zona de extramuros, un conjunto de túmulos funerarios, de tumbas funerarias, que después de excavarlas y localizar las urnas, constatamos que no correspondían a época ibérica, sino a un periodo ligeramente anterior, a la primera edad del hierro. Decidimos este año concentrar los trabajos en tres sectores, fundamentalmente. El primero, extender la excavación de la necrópolis de la primera edad del hierro. Habíamos excavado el año pasado un túmulo y medio de otro, y este año terminamos ese medio y hemos excavado, hemos localizado seis túmulos más, de los que hemos excavado, estamos terminando la excavación de tres de ellos. Lo veréis después, que todavía conservan parte de las urnas, aunque han sido ya gran parte levantadas en estos días. Ese sería el primer sector, resolver y ampliar el conocimiento de la necrópolis de la etapa anterior. Un segundo sector iba dirigido a constatar la existencia de asentamiento, no solamente de instalaciones industriales, sino de asentamiento de viviendas en el recinto de Extramuros. Entonces hemos hecho una cata en una de las laderas, en una zona que no es todavía la ladera muy pronunciada, pero ya sería un punto como menos aceptable, menos atractivo para hacer construcciones, y hemos alcanzado una profundidad de un metro treinta o un metro cuarenta, todo con niveles de ocupación hasta llegar a la roca natural. Es una necrópolis tumular. El ritual funerario en aquella época era la incineración, entonces lo que hacían era incinerar a los difuntos y luego esos restos los metían en urnas que depositaban en lo que llamamos los túmulos. Eran unas estructuras cuyo perímetro estaba hecho con piedras, en el centro o en algún lateral colocaban las urnas y luego lo tapaban todo con acumulación de piedras, de ahí el nombre de túmulos. Los encontramos con diferentes características, bien cuadrangulares, circulares, y tampoco responde a un motivo concreto, sino que los encontramos en la misma fecha de diferentes modelos. Los túmulos el año pasado, los que se habían excavado, se protegieron, igual que el gran horno cerámico que se excavó el año pasado, también está protegido y sigue protegido, no se ha descubierto, y los que hemos descubierto este año vamos a hacer una campaña de conservación y restauración posiblemente en septiembre. La puesta a disposición del público, tanto de los resultados de nuestras investigaciones como de la contemplación de los restos. Nosotros pensamos que no se justifica una actuación arqueológica si después esos restos no pueden ser disfrutados por parte de la sociedad. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.